La Alcaldía de Catamayo informa Los moradores del barrio La Vega han venido solicitando a la alcaldesa Janet Guerrera Luz Uriaga su intervención con el ánimo de que los bolquetes de las concesiones mineras que están cerca al barrio circulen por otro lugar, aduciendo que el paso de estos vehículos pesados genera gran cantidad de polvo y sobre todo afecta la estructura de la vía principal. Ante este pedido, la primera autoridad del cantón junto al vicealcalde y los técnicos de la institución están realizando recorridos permanentes para analizar varias alternativas y así establecer la mejor opción ya que algunas de estas no prestan las condiciones que garanticen una circulación segura pues el objetivo es dar solución a este inconveniente. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.